Ya yo me gané la mierda, ¿qué tal? Ay, qué linda ellas ¿Eh? Así que va la próxima Las quiero Ay, le gusta como me meneo Prima, está en el cuero, no lo queo Oh, y cuando te meto la peo Hasta aquí no la veo, no lo queo Ay, le gusta como me meneo Prima, está en el cuero, no lo queo Si me puse, voy a calcular Ojo, mágica y cara ¿Quién eres tú quien me lo paga? Prima, eres tú, la gente a su boca Te da de cuentas, Pablo, ya me dejes de gran Si como yo no hago servicios de atrás Estoy segura, no me conocí No me importa la culpa De que tu cama te vacía Y que le guste mucho para mí Pasando los días, más alcanza en la bebería